5 mejores dibujos para pintar ¿Quieres regalarle una deliciosa caligrafía a tu hijo o amigo? Entonces este 132 Rotuladores Lettering Rotuladores, con punta de pincel para caligrafía, es perfecto para ti. Sus grandes letras doradas son perfectas para dibujar y pintar en todo tipo de superficies. Además, estos rotuladores son ideales para niños y adultos, ya que están provistos de una punta de pincel para realizar bonitos dibujos. Para regalar este magnífico regalo, solo tienes que buscarlo en nuestro sitio web. Para los amantes de la caligrafía, el mundo de los rotuladores Lettering es el lugar perfecto. Con ellos puedes realizar caligrafías y dibujar con total facilidad. Además, están diseñados para usarse con punta de pincel, por lo que queda muy bien representado el resultado final. Para los que no saben manejar la punta de un rotulador, estos rotuladores Lettering son perfectos. Son muy fáciles de usar, y tienen una durabilidad increíble. Son un regalo perfecto para cualquier persona, incluso para los niños. ¿Quieres iniciar una carrera como artista? Ponte a dibujar. Con este set de 96 lápices acuarelables, podrás dibujar como un artista profesional. Los lápices están hechos con un material extra resistente, y diferentes colores que te permitirán pintar con facilidad y precisión. Además, este set incluye lápices de dibujo y bosquejo, que te permitirán dibujar sobre todo tipo de superficies. Así que no esperes más y ponte a dibujar con los lápices acuarelables de profesión. He estado usando estos lápices acuarelables para dar impresión de colores en mi artículo y me va genial, no se queman, dan buena impresión, son muy resistentes, no se le queda el lápiz en el encabezado, me gusta mucho el material de dibujo. Los colores me dan un toque especial a mi artículo. La calidad me ha sorprendido, es una inversión muy buena. ¿Quieres pintar tus juguetes en la casa pero no sabes cómo? No te preocupes, porque te traemos este rollo de papel para colorar con lápices de colores. Esto es perfecto para niños pequeños, ya que es muy fácil de utilizar y tiene una duración bastante larga. Además, es una buena forma de aprender a dibujar y pintar de forma temprana. Si quieres adquirir este rollo de papel, puedes hacerlo en nuestra tienda online. He usado este rollo de papel para colorear con lápices de colores durante todo el año, y es una auténtica joya. Me encanta poder pintar tranquilamente en casa, y este rollo de papel permite hacerlo de forma muy sencilla. Es muy resistente, y no se rompe. Tiene una gran textura, y no se enrolla. Es uno de los juguetes de pintura educativos tempranos que mejor me han funcionado. ¿Quieres pintar tu casa de una manera totalmente diferente? Entonces te recomendamos el blog gigante de color para colorear Melisa Andá, surtido en 14.225 modelos de color. Este blog es ideal para dar un toque de color a tu casa y puede usarse para dibujar, escribir o pintar. Es una idea genial para que tu casa sea tu hogar. Es un blog gigante muy divertido para colorear. Tiene muchos temas para disfrutar, como Navidad, el solsticio de verano, Navidad, etc. Me encanta que este blog tenga varios temas para que yo pueda diferentes variantes de colores. Lo único que me falta es que tenga varios temas para la misma temática, así que pueda decorarlo con diferentes fotos o imágenes. El blog es muy resistente, y la calidad del papel es excelente. No tendré que preocuparme de que se deshaga. La entrega fue muy rápida, y el producto está perfectamente embalado. No me queda más que decir que esta es una de las mejores decisiones que he tomado en años. ¿Quieres dibujar tu propio cuaderno de diseño? El blog de dibujo A4 texturizado de blog de dibujo es el perfecto para ti. Este blog ofrece una variedad de dibujos y bocetos para artistas principiantes, así como una amplia gama de materiales para que puedas dibujar a tu gusto. Además, tiene una duración muy prolongada, lo que significa que puedes utilizarlo durante mucho tiempo. Así que no te quedes atrás si adquiere tu propio blog de dibujo Artista Today. Mi hijo está aprendiendo a dibujar, pero no es ningún prodigy. Aún así, me encanta ver sus dibujos. Estos blogs de dibujo son perfectos para ayudarlo a estructurar sus ideas. Además, son muy divertidos y atractivos. Me gusta que sean de un tamaño suficientemente grande para que pueda cogerlos con facilidad, y que tengan una textura muy agradable. He descubierto una buena tienda online, y estoy encantada con los productos que ofrecen. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!